Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video más pronto en el canal. Ay no, ya me traes tener el saludo de tanto no grabar. Y bueno, dragoncitos, hoy vamos a hacer una alta confección tremenda, épica, tremenda, épica, en serio. O sea, antes que nada, les digo algo, básicamente me voy a ayudar acá los suscriptores en Discord a decirlo, porque pues yo no, o sea, no puedo, es algo muy grande para el canal, un cambio muy grande, ¿no? Y bueno, este, básicamente esto va a ser un cambio completo al canal, a mi identidad, y pues básicamente no soy yo. Y pues mucha gente me ha dicho que, Fenix, ¿por qué? ¿Por qué? Pues o sea, ¿por qué no haces esto, Fenix? ¿Por qué no haces lo otro, Fenix, 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 Fenix? Y bueno, Fenix, 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 F Sí, dragoncitos, ya sé que es un poquito difícil de asimilar, ehm... Quiero 360. Eh, sí, algunos suscriptores ya lo se vienen para que vean que no es mentira, que incluso ya lo habíamos planeado y todo eso. Eh, sí... Pues miren, les voy a enseñar acá... Que ahí tenemos un grupo acá en Discord, donde pues estuvimos planeando prácticamente todo. Miren, hace un mes, aproximadamente. Miren, estuvimos acá planeando todo esto, entonces... Sí, es real. Todos estos suscriptores de acá, según el secreto, este... Sí, 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 lo saben los suscriptores. Este... Y pues sí, o sea, lo crean o no es real, así que lo voy a explicar un poquito. Primera dirán... Fenix, ¿es un modificador de voz? No, no es un modificador de voz, así es, normalita, no la esfuerzo. Este, así... Así es normalita, o sea, no piensen que la modifico, porque pues, o sea... No, así es normalita, ¿ok? Eh, y siguiente, ¿por qué lo hice? Bueno, básicamente es porque era así... O sea, re chiquita, así cuando empecé en el YouTube, entonces pues... Básicamente fue... Solamente por cosa de protección, así que... Pues por eso fingí, ¿no? Fenix, ¿qué pasará con el canal? Ok... Básicamente... Y voy a cambiar el contenido... Miro de 360. Como se me murió la PC, perdí básicamente todos los memes de edición, así que voy a usar nuevos memes para editar. Ok... Ya hice mis renders, este... Ya los tengo, ya tengo mi banner, ya tengo mi logo, y en cuanto publique este video... Eh, los voy a... A cambiar. También hice un nuevo banner para directos, miren, se los enseño. Eh, déjenme ver, lo pongo... ¡Ahí está! Este va a ser el nuevo banner para directos, ya hice esa cosa de ID y va a ser mi nuevo personaje. Ya tengo mis personajes de Roblox, de Minecraft, de Fortnite... Básicamente ya tengo todo, y por esto fue el cambio de nombre, porque pues... Como me iba a poner Fenix y Alberto, 93 siendo mujer, obvio. No... No queda. No queda. No cuaca. Así que... Dragoncitos... Esa fue la razón por la que estuve fingiendo, eh, entonces... Esto es como, digamos, un segundo comienzo. Así que... Pues... Espero... El inicio de una nueva L. Exacto, exacto. Entonces voy a cambiar un poquito el canal. Será como... Una nueva personalidad, nuevo todo. Este... Y pues... Tengo un grande proyecto. Voy a reanudar Pancraft. Así que... Pancraft será una serie expresa, o sea, con poquitos capítulos. Eh... Bueno, me quise. Y pues... Nada más ir ahí, sus dragoncitos. Espero se lo tomen bien. Así que... Bueno, en unos minutos ya les digo. Estaré en directo. Al tarriroleada que me hicieron acá en el Discord. Así que... Bueno. Toca editar el video. Eh... Todavía no tengo otras sociales. Así que... Toca volver a la tarriar. Chao. Tu... 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 Ok. Eh... Bueno. Ahora sí. Adiós. Adiós.